Bien amigos, continuamos aquí en Garten Propia, luego de haber disfrutado de ese viaje de la aerovía, ahora estamos en un conocido local, en donde venden pavos y piernas, ahora pues en estas festividades de Navidad y fin de año. No hay la concurrencia que normalmente en años anteriores había, sobre todo a esta hora, pero la gente obviamente no puede dejar de comer, en este caso, señora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, una piernita hasta donde alcance, porque somos ocho en la casa y usted sabe, antes de las 10 ya no se puede salir, entonces tenemos que comprarlo hoy día mismo, para poderla tener mañana en la casa. ¿Por la retención? Por las medidas, claro, hay que cuidarse, ¿no? De todas maneras. ¿Cómo le va amigo? ¿Qué es lo que va a comprar? Una piernita de chancho, claro, se acercan las festividades. ¿Cómo está el asunto, los precios? La verdad es que recién llego, José, no tengo ni idea cómo estarán, no sé si estarán caras o baratas, vamos a ver, recién a salir de la duda. ¿Cómo le va a adquirir la seguridad también, en el local, para evitar que los amigos del ajeno vengan y sorprendan? Así es, caballero, dándole seguridad a este local. ¿Atento? Atento a todo lo que se puede hacer. La puerta de entrada, muy amable, vamos a pasar por acá. El centro de operaciones, donde se mueve la cantidad de piernas, la cantidad también de pavos, cada año. Ustedes pueden ver, pavos para todos los gustos, de todos los precios. La demanda, tal vez no sea como la de antes. ¿Usted está comprando? Claro, aquí hay ayudante de horneros. ¿Cómo está la situación? Aquí sí, gracias a Dios, sí hay venta ahorita. ¿Cuántos pavos han hecho para esta fiesta? Distribuimos en tres hornos, cada parada se pone 60 pavos en cada parada. ¿60 pavos en cada parada? ¿Cuánto demora cada parada? Tres horas. Tres horas, sí. ¿Y cuántos pavos más o menos aspiran ustedes a vender? Lo que Dios permita, porque con el problema de la pandemia que estamos, puede haber bajado las ventas, pero sí se está vendiendo, gracias a Dios. Sí, sí se está vendiendo. Sí. ¿Aquí hay que destacar que esto es de horno? Sí, de horno de leña. ¿De horno de leña? Sí. Ya está por salir eso. Después de media hora sale todo ese producto. ¿Cuántos pavos? Ahí, ahí como unos 12 pavos todavía que faltan. ¿Unos 12 pavos que se paga? Y ahí nosotros terminamos ya nuestro turno ya, entre el otro turno. Pequeños y grandes, por la mitad también. ¿Aquí se vende como quiere el cliente? O sea, se está partiendo por la mitad el pavo. Claro. Los que no pueden comprar el pavo entero se van a la mitad. La mitad de un pavo, aquí se lo tiende como quiere el cliente. La pregunta del millón, ¿qué es lo que la gente más busca? ¿El pavo, el chancho? Depende de las festividades. Por ejemplo, para la Navidad es el pavo, eso está demostrado. Y para la fiesta de fin de año, la pierna de cerdo. Aquí podemos ver a los financiadores. Son las personas que se dedican a todo lo que es el producto de las piernas, de los pavos. ¿Cómo está la situación? Suave el trabajo. Suave, ¿no hay mucha demanda? No, no hay mucho. Claro, el año anterior que había, esto era repleto, a estas alturas, esto estaba totalmente lleno. Aquí está el famoso cuerito. Claro que sí, amigo. Ahí está, sándwiches, platos, tarrinas. Un ambiente bastante diferente. Definitivamente, así el año pasado, esto era totalmente lleno. Como podemos ver, hoy en día, pues la capacidad adquisitiva de la gente ha bajado. Por esto de las pandemias, por estas cosas. Sí, verdad, no, estamos, es un caos, ¿no? Pero igual, con la bendición de Dios y con fe, vamos a salir de esto. Hay que cuidarse, como se dice, protegerse. Correcto. Caballero, ¿usted qué va a alquiler? Una piernita, amigo. ¿Para dónde va la pierna? Para la suela Juan Cabil Gasuro, familia Reyes. ¿Para cuántas personas? Para 10 personas, jefe. ¿Una piernita de cuántas libras? De unas 15, 18. ¿No alcanza? Se alcanza, jefe, se alcanza, se alcanza. ¿Se alcanza? Claro. Cuídense mucho, ah. Igualmente, feliz año. Igualmente. Amigos, acá las personas, vea, aquí lleva, caballero. Aquí trae un horneo de la pierna. ¿Qué es lo que está traiendo? Una piernita. ¿Qué es lo que está traiendo? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuánto vale el horneo de la pierna? 10 dólares. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La pandemia. Está duro, está duro. ¿Cómo hay que pasar con la familia? Normal. Normal, tú sabes que hoy día estamos y mañana no sabemos. No sea el mensaje, hay que pasarla bien, vivir a plástico. Gracias, sí. Sí, don Delgado. Buenas tardes. ¿Qué va a comprar? Ya una piernita de chancho. Ya la estoy esperando nomás que te entreguen. ¿Por qué no el pavo? Para fin de año el pavo. Dígame una cosa, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente no ha venido como antes? El año pasado esto estaba allí. Supongo que por la pandemia y también por la economía. Digo yo, no sé. Hay que ver qué mismo. Me imagino también por la restricción que hay ahorita. Trata de estar en su domicilio, en su casa. Así es, así. Por eso mejor vine hoy, aunque mañana. Para el 31, más que todo, es terrible. Terrible esto. Una cola, la otra cuadra. Muy bien, bueno, amigos. Así es, vamos a despedir este segmento de en carne propia. Amiga, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué es lo que va a... ¿Qué es lo que viene? Chancho. Una pierna. Una pierna. ¿Cuántas libres? 20. ¿Cómo están los precios? Ah, están buenos. No están muy... Están accesibles. ¿Qué es lo que va a quemar en este año viejo? Si es que puede quemar. ¿Qué puedo quemar? El virus. El virus. Claro. Eso, de ahí estamos. El virus que se llevó la vida de muchísimas personas. De muchísima gente. A la que hoy recordamos con cariño. Amigo, hacemos un breve corte comercial. Y ya regresamos con más de Encarte Propria. Volvemos.